Me voy con mi guitarra Buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido Escucho a la charata soltar sus clarinadas Cuando se ve avanzar la madrugada Oigo cantar los grillos entre los matorrales Y un cabrito balar en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía Que calme este dolor del alma mía Mujiendo bien un toro mostrando su guapesa Y relincha un vaguar en la represa Arrullo de Torcazabra, mar de Sacha Puma Lamento del Crespín en la espesura El monte es un concierto de trinos y bramidos Recuerdos del ayer que nunca olvido Con cantos y murmullos haré una sinfonía Que calme este dolor del alma mía